Mírame aunque tú ya no me quieras mirar Si todavía un poco queda de ese amor que me tenías, niña linda Dame un chance, tú me tienes que escuchar Y dime si en verdad no quieres volver más No tendré que aprender a vivir solo sin tu amor Si no piensas vivir tu vida junto a mí Mátame ahora, no me hagas sufrir Sabes que te quiero y que por ti me muero No puedo seguir si tú no estás junto a mí Sabes que te quiero y que por ti me muero, baby Solo dame otra oportunidad Oh, 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 oh Tú bien sabes que no me puedes olvidar Que puede pasar un siglo y mil amores Y a pesar de que no me puedes olvidar